¿Cuál es el resultado de los campeones? Si hemos pasado el torneo, nadie ha dado un 5 por nosotros y ahí estamos. Es una buena ventaja, pero no podemos confiar, sabemos que es un 2 a 0 muy engañoso, pero igual, tenemos que trabajar estos días, todavía no está lista la final, quedan 90 minutos más y 90 minutos que hay que ir a hacerlo bien en la visita. ¿A Adolfo bien? Tuvimos más chances, tuvimos más chances, lastimosamente no nos entraron algunas, Ariel tuvo una, tuvo otra, varias ahí, Andrés tuvo una ya de cabeza, pero bueno, yo creo que 2 a 0 en una final es un marcador bueno, no es malo, abrimos acá y ahora tenemos una prueba durísima que es a la juela.